La escritora colombiana Nilia Mesa Reyes nos presenta su más reciente libro Sangre Bermeja, en el cual busca relatar la historia y experiencia aquí en la capital del petróleo sobre las mujeres. La novela relata desde la antigua relación de Vipato Nillarima hasta la aparición y crecimiento de la industria petrolera en el siglo XX, contextos los cuales utiliza para hablar sobre el amor, las experiencias, las riquezas y las dificultades de la mujer en Barranca Bermeja. El libro ya se encuentra al alcance de todos los interesados que deseen leer y explorar una obra protagonizada en la ciudad.